¡Pelota el primer palo! ¡Rechazo de puños el arquero! ¡Va para el costado y puede centrar! ¡Y patea! ¡Gol! ¡Es el primero del partido! Queda mucho tiempo, yo creo que esto va a seguir aumentando. ¡Gol que cae con el arquero lejos de una posición ideal! Me parece que tiró la moneda a ver dónde caía. Si caía cara, a la derecha. Si caía cruz, a la izquierda. ¡Se equivoco! ¡La tiene Sócrates! ¡Ojito! ¡Es Neymar quien la lleva! Están dejando libre el camino a Neymar. ¡La bolsa el primer poste! ¡Llevan los puños del arquero! ¡Ahí están buscando el contraataque! ¡Quieren una mejor oportunidad! ¡Firmini lo tiene cerca! No parecía para tanto. El árbitro dejó seguir. ¡Hun Min Son! ¡Ahí está! ¡Le va a pegar! ¡Atento muchachos que ahí le va la bolsa! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Virgil van Dijk! ¡Ederson! ¡Pegado a la banda! ¡Gran oportunidad para el cintro! ¡Tapa bien el cintro! ¡Hun Min Son! ¡Ahí está para el empate! ¡Pelota que se va desviada! ¡Vaya! ¡Si estemos cerca! ¡Si no se hubiese cruzado ese jugador! ¡Hubiera sido un golazo! ¡Hubiera sido un golazo! ¡Hubiera sido un golazo! ¡Hubiera sido un golazo! Eriksen busca el compañero. Pelota que cae directo a los puños del arquero. ¡Ojo que lo puede empatar! ¡Tes año! ¡Se mueve todavía el travesaño, Mario! ¡Se mueve la tribuna del festejo por el gol! ¡Sí! A veces el travesaño es tu enemigo, pero esta vez fue el aliado del que pateaba. Pegó en la parte de abajo del travesaño y se metió. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Quieren abrir esa... ¡Se mueve que no! Ha parado muy bien el arquero. Virgil van Dijk. Christian Eriksen. Sócrates con el balón. Si el fútbol brasileño contara con un Monte Rochmoor, Sócrates no faltaba en la pared de esa montaña. Maravilloso. ¡Le pegó Sócrates! Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. El arquero da remote. Puede meter el cintro. Ahí va la pelota y pinta bien. ¡Gol! 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 Formidable desde el arranque. Este muchacho, Marito Te Digo, ha dado cátedra en su carrera metiendo cintros así. Con jugadores como este, como el 9, no va a ser el goleador. Una espectacular definición sin despeinarse. Sí, no. Neymar es muy raro verlo. ¡Toma el zapatazo! ¡El travesaño le dice que no! Aciertan señalando el fuera de juego. Es increíble Fernando, ¿eh? Se les escapa el empate por culpa de los palos. Christian Eriksen. Isaís de Sócrates. ¿Cuánto se podría hablar sobre esa figura brasileña de los 80? Creo que el fútbol brasileño de esa época lo tiene él como estandarte. Sócrates. Bueno, vos veías, parecía una cera. Creo que sí, una técnica increíble. La visión del juego era espectacular. Tenía un buen disparo. Este es una pinturita al servicio de la cassette. Neymar la va a recibir. Un centro que termine en nada. La jugó de tacto y no pasa nada. Movidito. El marcador se termina el primer tiempo. Dos a uno el partido. Mario, ¿alguna opinión sobre lo que viste de Edinson Cavani? Arranca la segunda parte del partido. Y una semana más, Fernando, con esto que nos gusta tanto. Fútbol de la jornada de la Fútbol. Champions. La cassette. Se viene el saque de manos. Neymar la va a recibir. Era bueno el cinto. No lo aprovecharon. Le están achicando los espacios. No puede salir. Va por afuera. Que no lo llame ya para su cumpleaños que le acaba de regalar una pelota. Un parquero que se viene. ¿Y este chico a dónde le quiso pegar? Pregunto nada más. Sterling. Raheem Sterling. Abre la cancha. Ha llegado la pelota y no lo puede controlar. La ha dejado la pelota justita el rival. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar a alguno libre. Christian Eriksen. Buena pelota para afuera. Corta bien esa pelota. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. Hermosa asistencia y peligro. Y ahí busca este equipo a darle con... Neymar. Qué espectacular lo que ha hecho este muchacho. Neymar. La pelota la tiene Sócrates. Neymar. Isaís de Sócrates. Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor. Mario, esta es una carrera de velocidad con la pelota como herramienta. Están corriendo para todos lados. Y ahí va. No me salgo de afuera. Entra a ver un golazo. Y ha pegado con un diario el arquero. Estaba adelantado Cavani. Virgil van Dijk. Y después de la entrada, la pelota lateral. Mira que se hace duit lo de la pelota. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Ahí va. Habilitado para definir. Edinson Cavani. ¡Zoom! Ahí tiene oportunidad para centrar al área. Queda claro. Es Orsay. David Luiz. Alex Tellez. Neymar. Bruno Fernández. Claro, si pica demasiado temprano, lo van a agarrar siempre en offside. La caseta. Gran oportunidad para el cintro. Sale el arquero buscando la pelota con la puña. ¡Ahí está! Ahora toca defender esta pelota que llegará al área desde el córner. El córner que llega al área. El arquero de remote. Los que quieren meterle en diagonal. Lejos se va la pelota. Llegan a sacarle la pelota, pero sigue perdida. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Llega bien para tapar. Nuevamente una pelota. El compañero no regala una. Vuelve la pelota cerca del arquero. Interceptando el pase. Va muy bien el guardameta para reventar el balón. Es un artista con la pelota. Bruno Fernández. A ver si se ponen de acuerdo y le dice quiénes son sus compañeros, por favor. Buscando el costado. La caseta. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protegen bien. Tocan, la mueven. Bruno Fernández. ¡Hoy le pega! La guardan. ¡Muy le pega! ¡Suscríbete! ¡Muy le pega! ¿Qué será para la otra cuando siguen buscando el empate? Cerquita del arco, se fue a esa pelota y otra oportunidad perdida. Ahí está el arquero empujando a sus compañeros para que se alejen de su área, se acerquen al arco contrario, la va a reventar. Y si pudiera, hasta el arquero subiría. Atento que desde ahí le puede pegar. Dibuje la jefe. ¡Sum! Creo que así no parió, papá. Buena defensa en el fondo. Quedan tres minutos para que concluya el compromiso. Edinson Cavani. Bale. Oportuno el corte de la pelota. Jugamos 120 segundos más de fútbol en este. Bruno Fernández. Hemos llegado hasta acá. Finaliza el partido. Cada resultado es importante. Vamos a subir el partido. Tenna luchar de outlet por cinco. ¡Sin! ¡Se Sri suit con el aire! ¡Sin! 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 ¡Fueba ya, sobre!